¡Mariachi Loco! 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 Mariachi Loco! ¡Mariachi 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 Loco! Buscando en esa tierra tan bella Besito acuérdate tanto Y apasionando Y a mi sueño acariciando Que está Carita amor A guapanía a buscarte Acá no impedirla Mariachi loco Hacemos seres que son Y más grande que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ni tú Con esos ojos que tienes Un vaso por Dios Por tu boca de manzana Me dejó cortar la voz Viva el sol, viva la espuma Y no quien sabe creer Y no quien vive sufriendo Por culpa de la mujer Más es como a mí me gusta Para compartir mi deseo Delgaditos de cintura Y a vueltas 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 de cintura ¡Mariachi loco! Dos vicios de nuestra vida No son ni miedo ni más Las cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las andas de una dama Al lomo de un buen caballo Voy a ver a mi ranchera Aunque me siento engaño Y las andas de una montura Quiero usar a una dama Y las andas de su cuerpo Y mi lleno su alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las andas de una dama Cuando yo muera quisiera Y las andas de una dama Y el lomo de un buen caballo Y las andas de una dama Y el fútbol Que le da una montura Y se le usará un lama Y nací a veces de muertes Y el cielo mi alma reclama Está entre mis dos vicios, los lomos de buen caballo y las santas de una dama. El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Por un saludo me lograste en lo que buscaba, y yo paré en tu trampa emocional. Yo no creía que no me llorara, no alcaste a la promesa de adorar. Me olvidaste el sueño por tu ser, pero a ti no llegaría jamás los altos. Por tu maldito amor, no le voy a llamar a mi ser fiel. Por tu maldito amor, no le voy a llamar a mi ser fiel. Vamos con el gato, vamos con el gato, vamos con el gato, ya te 업azo. Música 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 Música